Tengo una fresca mañana Yo me fui pa'l campo a pasar el día Y cuando vino la tarde yo me sentí lleno de melancolía Por el olor a guarapo y melao de caña yo me puse triste Porque como ya no tomo pues me han recetado jugo de naranja Es que aquí en Chinandega tienes que hacer caso a lo que te dicen Yo ya me voy pa' mi casa porque ahí yo tengo mi media naranja Mi media naranja es dulce y sabrosa Es linda y es buena y es muy hermosa Ven a Chinandega, ven a saborear Melao de caña y jugo de naranja Aquí hay la medicina que te cura el alma y te cura la vida Grandes playas y palmeras, montañas y ríos, parajes tranquilos En Chichigalpa y el viejo, Coriente o el realejo y en Somotillo Te brindarán lo que quieras, besitos con caña y amor con naranja Es que aquí en Chinandega tienes que hacer caso a lo que te dicen Andy busca tu naranja, tú tienes que hacer lo que el doctor dice Mi media naranja es dulce y sabrosa Es linda y es buena y es muy hermosa Ven a Chinandega, ven a saborear Melao de caña y jugo de naranja Mi media naranja es dulce y sabrosa Es linda y es buena y es muy hermosa Ven a Chinandega, ven a saborear Melao de caña y jugo de naranja Música 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 Música